Fue un gol, la verdad. Con 1-0 hubiera sido un gol a todo momento de la segunda parte. Sí, pero bueno, lo conseguimos. El segundo lo conseguimos con el talento de nuestro jugador. Además, con un pase de Cristiano, Isco que viene de segunda línea, la controla y bueno, y tira y bueno, es un gol espectacular. Entonces, es así el fútbol. Sufre un poco y luego estamos capaces de hacer estas jugadas también. ¿No faltan hacer los cambios un poco pronto, no? Bueno, hoy ha sido así. ¿Cómo le parece el partido de miércoles? Por la tarde, pero es otro equipo también difícil. Sí, más todavía. Más difícil todavía porque es un equipo también que lleva mucho tiempo jugando bien el Leganés y bueno, más difícil en su casa. Sabemos que nos espera otro partido complicado, pero sabemos que tenemos cada tres días finales. Ahora es el final de temporada y sabemos que bueno, cada partido es importante.